Muy bien, el debate se puso aún más interesante porque hablábamos con la señora Guillermina Kanonikov haciendo una revisión de lo que ella vivió en la época de la dictadura estronista y por el otro lado estamos con integrantes de la coordinadora de estronistas del Paraguay, Luis Noceda y Edgar Zanabria. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes y un saludo a todas las televidentes. Muy bien, ahora vamos a mostrar un video que ni siquiera la señora Guillermina Kanonikov vivió en esa época. Por lo que creo, haciendo nada más que una cuestión aritmética, cuando Alfredo Stroessner asumía la presidencia... Yo empecé, yo soy del 54. Todavía ni nació. Ni nací, ni estaban los planes. Estaba por nacer. Estaba por nacer. Bueno, fíjense, esto era cuando Alfredo Stroessner se posicionaba en la presidencia de la República. El presidente paraguayo llega aclamado por el público. Otro trascendental acontecimiento se festeja. A bordo de la nave Murature llega el presidente de la República Argentina, General Juan Perón, que lleva la noble misión de devolver al gobierno y pueblo paraguayos los trofeos de la Guerra Grande, convertidos hoy en un símbolo de paz y fraternidad. Toda la ciudad de Asunción se ha volcado a las calles y los nombres de Perón y Stroessner representan la auténtica voluntad de dos pueblos libres. Bueno, estamos viendo un video de agosto del año 1954, cuando asumía Alfredo Stroessner y Guillermina Kanonikov tampoco era parte de esta República. Un mes después, según tengo entendido. Nací el 17 de septiembre de ese año. O sea que tengo 60 años, es fácil calcular. Mientras tanto se da un debate bastante interesante aquí en el piso, porque vemos dos opiniones totalmente diferentes, incluso se estaban presentando mutuamente los jóvenes, qué sé yo, por cuestiones de la vida, no conocen la historia de Guillermina, pero tienen algún tipo de defensa a los intereses del régimen. ¿Pueden contarnos un poco más qué es lo que ustedes defienden, qué es lo que piensan abiertamente? Porque como bien decía Guillermina, estamos en democracia y el poder de las ideas es más fuerte que la violencia. Claro, antes que nada nosotros al defender, en realidad somos simpatizantes del régimen estronista en cuanto a sus obras materiales. No, nosotros no vamos a reivindicar bajo ningún punto de vista las cosas oscuras del gobierno de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Pero a paso a diante se nota demasiado bien la diferencia en cuanto a las obras positivas y comparando lo que es hoy actualmente, ¿verdad? Pero no desconocen que el régimen de Stroessner cometió... Por supuesto, por supuesto que sí. Y nosotros no reivindicamos esa parte, pero también no queremos llegar a un extremo de decir que toda la dictadura fue mala. También tiene aspectos muy positivos. Cosas que hoy día están vigentes, obras que hoy en día nosotros utilizamos, que en época del gobierno de Stroessner se realizaron, ¿verdad? Obras que son difíciles de poner a contar porque son muchísimas, que hasta hoy en día usamos. Luis. Y nada, la señora Guillermina puede afirmar que anteriormente había seguridad, quizá no para ella o su familia, pero a lo largo en el 90% de las personas afirman que había seguridad, había respeto. Hoy no hay respeto. Hoy yo creo que es culpa de los padres que los jóvenes sean como... Yo soy joven y para mí es una vergüenza en realidad este mix. Yo tengo vergüenza de algunos de mis pares porque yo personalmente le respeto al comunista, al de derecha, al ateo. Y yo creo que no, como aquí hijo mi correligionario, nosotros no vamos a defender lo malo. Pero así, si en la dictadura había cosas malas, evidentemente, y esto es sabido, también después de eso hubo cosas malas y hasta hoy. El tema del EPP, por ejemplo, eso es dictadura. Justamente Luis tiene la capacidad de poder respetar las ideas de los demás porque nació ya en una época democrática, una posibilidad que lastimosamente Guillermina, su hijo y su marido no tuvieron. Entonces, es importante también que ustedes puedan explicar mejor. Reivindican el régimen, reivindican las obras mejor. Claro, lo bueno de la época del panesco. El respeto. ¿Ustedes firmarían si dice una frase, era feliz y no lo sabía? Yo no puedo decir eso porque yo ya no vivía esa época. Pero estás reivindicando esa época. Claro, por supuesto, porque las obras quedan hasta hoy. Nosotros somos testigos y vivimos las obras de él. Nosotros no vivimos en ese momento, pero sí vivimos y disfrutamos de las obras que él hizo, que lastimosamente hoy están cayendo a pedazos. Las Fuerzas Armadas están dejadas y mucha gente critica y dice, no, ya no es tiempo de Fuerzas Armadas. Pero entonces, si en mi casa yo tengo murallas, ¿para qué tengo murallas si es que nadie me va a atacar? Es casi lo mismo. Las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para cualquier eventualidad, por cualquier eventualidad. En realidad, la policía es para la seguridad interna y las Fuerzas Armadas serían para combatir a los extranjeros, a los extraños. Y bueno, pero ni la policía. Hoy uno se va a ver el cuartel de la policía y da lástima. Da lástima. Ahora, y para ustedes haciendo esa revisión y el análisis, porque me imagino se tuvieron que haber instruido para decir, yo soy defensor del modelo ostronista, del modelo de gestión, para hacer esa salvedad. ¿Cómo toman, por ejemplo, personas como Guillermina, que salieron a las calles y decir, este modelo no funciona? Y ellos vivieron en esa época. Yo opino al respecto. Claro. Y bueno, hoy hay gente que dice, no, el gobierno del presidente Horacio Cartes no funciona. Y hay gente que decimos, para mí, no sé qué opinar mi correligionario, que sí funciona, porque está habiendo un cambio en la mentalidad, al menos de la gente, que eso yo creo que es muy importante. Y el tema de la corrupción es algo social. Yo creo que fue eso lo que nos trajo en la decadencia en la cual hoy estamos. Yo creo que si cada uno, desde el lugar donde estamos, aportamos nuestro granito de arena, esto va a cambiar. ¿A usted le gustaría que haya un nuevo presidente dictador? Yo la verdad que no. La verdad que el sistema democrático está bien, pero también pasa que nosotros no estamos preparados para adoptar un sistema democrático también. Porque hay que ser realistas y decir, bueno, en la dictadura de Stroner murieron muchas personas. Pero esta democracia mal desarrollada también, ¿cuántos muertos está llevando? Cierto. También es eso. Es, en realidad, no una dictadura, pero sí una democracia, pero bien establecida. No una democracia a las apuradas como es la que existe hoy, ¿verdad? Para ustedes, haciendo una revisión y una comparación, tipo en un cuadro sin óptico, lo que hizo Stroner, a diferencia de estos 26 años sin Stroner, tiene mucho más que destacar que lo que hoy por hoy y a lo largo de este periodo hicieron los sucesivos gobiernos democráticos. Yo creo que fue mejor la época de Stroner. Hay un señor que me dijo una vez, a mí me da lástima cómo pensar, porque te queremos, me dijo. Pero desde que se fue el gran Stroner, ¿qué se hizo? Una obra de que uno diga, si esto hizo, qué sé yo, nadie. A nadie le importa hoy día nada. Eso es lo que pasa hoy en nuestra sociedad, lastimosamente. Las instituciones están plagadas de gente corrupta, gente que no le interesa, el respeto, y es eso lo que está pasando hoy día. Y yo creo que anteriormente no había eso. No había libertad. Se respetaba a la mujer, se respetaba al mayor, se respetaba al profesor, y hoy día no, y yo ya crecí con esa mentalidad, pero gracias a la educación que yo recibí en mi casa, yo le respeto hasta al perro. Yo quisiera saber si Guillermina comparte esa opinión de que se le respetaba a la mujer, se le respetaba a los hijos. Me encanta poder compartir aquí con Edgar y con Luis, ¿verdad? Primero porque son jóvenes, me encanta. Ellos están en un partido político centenario, ¿verdad? Ese partido es también responsable de los 35 años de la dictadura y también todo lo que fue esta secuela, ¿verdad? Porque dentro de ese partido de gobierno hay mucha gente realmente detestable, gente corrupta. Él dijo, Luis dijo, casi todas las instituciones están plagadas de corruptos. Hay que revisar de dónde salen esos corruptos, ¿verdad? Y muchos son colorados, ¿verdad? No todos los colorados son detestables, no todos los colorados son malas personas. Y también los liberales son corruptos. Ah, e igualito, ¿verdad? Y los comunistas también. También hay de todo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a clasear por colores, pero sí es importante ver dónde está la responsabilidad para darle un aporte a Luis y a Edgar en sus análisis. Si ustedes miran, Luis y Edgar, fueron 61 años de gobierno ininterrumpido del Partido Colorado. Sí, yo esto les sugiero incluso a ustedes. Ustedes ahora, como jóvenes, lo que tienen que bregar es trabajar al interior de su partido, formar mentes jóvenes con estos criterios que vos estás diciendo, Luis, el respeto a las personas, el respeto hasta a los animales. En la época de Stroessner, eso no había, Luis. Nosotras, las mujeres, fuimos violentamente amenazadas, no solamente amenazadas, sino que torturadas. Hubieron compañeras nuestras que perdieron sus bebés en la pileta. ¿Y hoy? Mi hijo, mi hijo nació, yo te respeté, Luis. Sí, sí. Mi hijo nació en la cárcel, ¿verdad? Mi hijo nació en la cárcel, mi marido fue asesinado porque no, no se dio a la denuncia de otros para que sean implicados, ¿verdad? Yo dije en el momento anterior, sí, vos tenés razón, a las demás personas no se les molestaba, solamente a aquellos que estamos preocupados por la situación de ostracismo en el que nos tenían sumido esta dictadura y los que sostenían al dictador. Porque no hay que tampoco decir Stroessner es el único responsable. No, acá hay un montón de responsables hasta el día de hoy, Luis. Sí. Es cierto, las cosas no funcionan porque estamos acumulando y estamos deslizándonos sobre todo lo que fue la herencia de esa dictadura. Es cierto lo que vos decís, caminos se hicieron, pero igual se robaron, se hicieron los caminos así finitos en vez de hacerse autopista como correspondía, ahí se robaba. Pero había un tema que estaba centralizado en el poder de Stroessner y sus secuaces, estaba centralizada la corrupción. Una vez que se va él, entonces se descentraliza eso y es cierto lo que vos decís. Todos roban ahora y ya no importa más a qué color porque, ¿sabes qué? Se deterioró el tejido moral de la nación. Exacto. Acá ya no hay partido. No hay partido. Acá todos están, cuando subió, claro, no, no, yo creo que todos están en sucia. Yo no, yo soy exento de... No, no, yo no digo por vos, no digo personas, yo digo partidos. Y yo soy partida. Bueno, mi rey, pero en el partido político tuyo o le tenés ahí a un galaberna que yo no creo que vos le quieras defender, ¿verdad? O le tenés a otro. No, no sabemos, Guillermina. Eso narcotraficante y todo, eso no creo que vos le quieras defender a ellos, ¿verdad? La verdad que no sé, yo sí quien de mi partido es narcotraficante, yo no puedo. Entonces, lo que te digo es lo siguiente, lo que tenemos que luchar, y tanto ustedes, partido como nosotros que estamos en la sociedad civil, porque yo no pertenezco en este momento a ningún partido político, tenemos que seguir luchando por construir una democracia de verdad, porque como dijo Edgar, acá no hay democracia, no nos vamos a joder con eso. Acá lo que hay es una democracia de guau, de muy baja calidad, que te perjudica a vos en tus estudios, te perjudica tu proyección como ciudadano, y le va a perjudicar a tus hijos, si es que ustedes no se ponen ahora a trabajar sobre este tema. Todos juntos, Luis. Todos juntos, todos. Si por favor pueden responder para hacer el contraste. No, en realidad nosotros lo que queríamos era, recordando esta fecha, este aniversario, hablar también, porque esta fecha siempre aprovechaba para hablar y tirar todo lo malo de la dictadura. Entonces nosotros nada más queríamos también recordar las cosas buenas que salieron, ¿verdad? ¿Podrías decir alguna de las cosas buenas? Sí, para ser más específico. Apenas entró el general Stroessner, la instalación de las tuberías de corriente de agua, la INC, se levantaron los puentes, el puente de la amistad, también la construcción de la ciudad, presidente Stroessner, actualmente ciudad del este, y la línea aérea paraguayas, el aeropuerto Silvio Petirossi, y no va a terminar esta lista. Se aprendieron bien las clases de historia de la facu. Aparte de lo material, también se reivindicaron y también se promulgó el código laboral, el código laboral en época de Stroessner. En 35 años. En 35 años. Es importante, si un presidente de la república tuviera por lo menos 10 años para gobernar, que muchas cosas que podría hacer también, pero bueno, nuestro sistema democrático solo nos permite 5 años. Aunque pareciera también una excusa, porque si existe voluntad, también podría hacerlo en 5 años. En un año. Por lo menos iniciar las obras. ¿Algo más que quieran decirnos? También, esto también hay que destacar, que por primera vez, la mujer tuvo derecho al sufragio, en la época de Alfredo Stroessner, y tanto que se habla de la represión, ¿verdad? Obviamente que sí hubo en parte represión, pero también tuvo sus momentos buenos, también, y obras que hasta hoy en día quedan, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos recalcar, ¿verdad? Hoy en día. Ustedes como que rescatan algunos valores de lo que era el modelo de liderazgo de Alfredo Stroessner y quisieran que eso vuelva. Claro. Como por ejemplo, ¿qué? Lo que decía, respeto y demás, pero como accionar político, digo, ¿qué le implantarías al modelo democrático para que sea, de alguna manera real? Que tenga la fuerza. El uso de la coercibilidad que hoy no se utiliza. ¿Cómo? El uso de la coercibilidad que hoy no se utiliza. ¿Qué sería eso, más o menos? Y porque si yo robo el sistema judicial, me tiene que penar. Pero penar de la impunidad. Claro, tiene que empezar por los jueces, abogados, y tiene que ser un cambio del interior de la persona, un cambio profundo de mi ser, porque yo no puedo cambiar mi país si yo no cambio. Tiene que empezar de casa, de un cambio mental, espiritual, de querer hacer las cosas bien o no hacer. ¿Están conscientes que el liderazgo de Alfredo Stroessner estuvo marcado por la violencia? Que todo lo que él consiguió básicamente lo hizo acallando a quienes estaban en contra de su sistema. No sé si violencia, pero... En parte sí o en parte no. Pónete a pensar que son 35 años de gobierno. Y si no tenía la simpatía de una gran parte del pueblo, entonces más rápido se lo hubiese sacado, no hubiese estado 35 años, porque no a los 5 millones de habitantes le va a tener con punta 5 millones creo que en aquel entonces no se le va a tener con punta de fusil. Si el pueblo está disgustado y en contra de un gobierno va a salir el gobierno, hay gobierno que resista. Y me tomo quizá para analizar esto también desde su concepto y su contexto. Decía Guillermina, en aquel entonces no había o estaría bien visto utilizar las armas para enfrentarse a Stroessner. Y en contrapartida, probablemente la única forma de mantenerse en el poder también era con el uso de la fuerza. Hay gente que dice y tuvo un contacto directo, no digo su nombre porque no me habilitó para decirlo públicamente, pero que me decían que le tenían a los comunistas como personas dispuestas a hacer cualquier cosa. Es decir, si yo no le mato, ellos me matan. Y le tenían miedo a los comunistas y si venía un comunista yo estaba dispuesto y si estaba en ejercicio de guardia, por ejemplo, a darle un balazo. Eso me decían las personas que vivían. Es absolutamente falso, porque primero yo creo que no hay que usar la palabra comunista porque hay un partido comunista y yo creo que por respeto a ellos también hay que... Pero es como ellos le denominaban solamente por eso. Sí, subversivos y a todos nos decían comunistas, nosotros no éramos el partido comunista. Lo que sí yo quiero decir es que acá con Edgar y con Luis yo me doy cuenta que tenemos muchísimas coincidencias, muchas coincidencias tenemos, porque ellos lo que quieren también es construir entre todos un país diferente y ellos hacen la salvedad, están ellos enfocados en el tema de obras, de infraestructura y si nosotros decimos eso también tenemos que reconocer, es cierto, se hizo el puente de la amistad y todo eso, pero se tenía que hacer nomás algo si es que por ahí entró Itaipú y todo lo demás, o sea, iba a ser el colmo, pero ahí también se crearon los grandes elefantes blancos, ustedes saben todo eso. Lo que quería decir también con respecto al tema de respeto que dice él y la violencia, la violencia genera violencia, en el régimen estronista había violencia, entonces la respuesta no iba a venir por ir a llevar tu voto en la urna, porque primero luego Troner ganaba por 94%, madre piopea, ¿y dónde estábamos nosotros? ¿verdad? 94% de votos supuestamente tenía, por eso era una dictadura, o sea, era una una pseudo-democracia con... Pinte dictatorial. Claro, pero era dictadura, ¿verdad? Anda que vos iba ahí a... Ahí se le perseguía incluso al que iba a votar al correligionario, poné que tu Strosner ahí, ¿verdad? Entonces lo que yo digo es, sí, yo dije y hago la diferencia, yo elijo el sistema democrático, si hubiéramos estado en dictadura, ni dudes de que yo hubiera estado con un fusil en el hombro, porque sí, es la única forma de combatir cuando hay violencia de un lado y violencia del otro lado, ¿cómo te vas a enfrentar al EPP? Te vaya a decirle, señores, desde hoy, entréguense, nosotros le vamos a respetar la vida y ¿dónde ellos van a creer? Así como nosotros no creímos, a nosotros nos dijeron, nos entregaron, nos entregó el país Roy, ¿verdad? Y a él le dijeron, van a respetar nuestra vida. ¡Va! A Mario le mataron en 24 horas, le mataron, a mí casi me mataron, casi le perdí a mi hijo en la tortura. De hecho, que tenemos la historia de Manuel Scher, el hijo de Yermina Kanonikov, ya lo vamos a pasar, teníamos previsto pasarlo en DPM, pero lo vamos a pasar en Redes Noticias, primera edición que viene a continuación. Gracias, jóvenes, por venir a compartir con nosotros, también a la señora Guillermina. ¿Algo más así para rematar a los jóvenes? Ah, que al hablar de la dictadura la próxima, o sea, más adelante también se deben rescatar los puntos positivos también, no solo lo negativo. Por eso fueron invitados ustedes, muchas gracias.